Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com. I'm James McComb, reporting live from home in my bathrobe and slippers. Tonight we're talking Duncan Polar Peppermint Coffee. Jean's here with the latest. Jean, do you copy? The home with Duncan is where you want to be. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Si habéis escuchado el episodio anterior, sabéis que esta es, digamos, la segunda parte de un especial que he querido hacer para las personas que trabajáis a turnos, que me escribís mucho, porque claro, todo esto de la higiene del sueño es muy bonito y está muy bien en la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y por eso he querido invitar a este episodio al doctor Antel Puyol. Antel, muy bienvenido otra vez. Eres la cuarta vez que vienes. Eres como mi invitado platino. Bienvenido. Oye, pues es todo un honor ser invitado platino. Lo podemos bautizar este concepto y estoy encantado de estar aquí. La verdad, muchas gracias. Los que escucháis este podcast habitualmente, pues ya habéis podido escuchar al doctor Puyol en el episodio 107, que hablamos sobre suplementación en general. En el 108, que hablamos sobre suplementación específica para mejorar el descanso. Hace unas poquitas semanas, en el episodio 206, volvió al podcast para hablar de esa suplementación específica para rendimiento deportivo. Hablamos de creatina, que ahora estamos todos locos con la creatina. Hablamos de proteínas, hablamos de mi amada cafeína, hablamos de muchas cosas. Os recomiendo los tres episodios, pero hoy el doctor Puyol viene aquí a hablar, por un lado, de cronobiología. En el episodio anterior hemos visto la parte más teórica de la cronobiología. Aquí vamos a hablar, digamos, de la parte más práctica de la cronobiología, porque el doctor Puyol, entre otras cosas, trabaja turnos. Hace muchas cosas, pero también tiene un trabajo exigente, como es el trabajo de médico. Es médico residente en endocrinología y nutrición y es un excelentísimo divulgador, pero claro, tiene que sufrir lo que es el trabajo a turnos. Entonces, si te parece, Antel, vamos a empezar explicando cómo nos afecta, aquí voy a hablar en plural mayo estático, pero yo afortunadamente no trabajo a turnos, cómo afecta estos turnos, y aquí hablamos de turnos rotatorios, turno nocturno, cómo nos afecta a nuestro rendimiento, pero en tres esferas. Por un lado, el rendimiento cognitivo, por otro lado, rendimiento físico y por otro lado, en nuestro estado emocional, que esto es fundamental para profesiones como la tuya, por ejemplo. Entonces, vamos a ver esas tres esferas y cómo nos afecta el trabajo a turnos. Perfecto. La verdad es que lo del trabajo a turnos, la disrupción de los ritmos circadianos, la falta de sueño y sobre todo eso, porque muchas veces no necesariamente hay una falta de horas de sueño, sino el propio cambio, la propia alteración de los ritmos circadianos ya nos genera todas esas disfunciones. Empezamos por porcentajes porque siempre nos gusta hablar de porcentajes y tener datos objetivos. Los estudios nos dicen que a nivel de rendimiento cognitivo, nuestra habilidad cognitiva empeora entre un 15 y un 30%, tanto en memoria como capacidad ejecutiva, capacidad de resolver problemas. Por tanto, tenemos un impacto brutal. De hecho, para que os hagáis una idea, el hecho de dormir cuatro horas o menos a nivel de habilidad de realizar algo, por ejemplo, como conducir, sería lo mismo conducir bebido, tendríamos la misma habilidad que conducir habiendo dormido cuatro horas esa noche. O sea, imaginaros el impacto que tienen en cuanto a rendimiento cognitivo, porque el hecho de hacer una actividad como puede ser conducir, pues obviamente tiene un gran impacto. Depende mucho de nuestra habilidad cognitiva. Por tanto, impacto brutal. Esto es la esfera de rendimiento cognitivo. Luego, nos vamos a la esfera de rendimiento emocional. Yo siempre pongo ese ejemplo y digo, no toméis decisiones importantes el día que habéis dormido poco o el día que salís de turno. Esta es una regla, es una máxima para mí. Incluso se lo digo, se lo digo a mi chica, digo, cariño, ese día no vamos a tomar decisiones importantes. Ni a discutir. Ni a discutir. Muy importantes. ¿Vale? ¿Por qué? Pero esto no es, o sea, esto no lo digo porque sí, lo digo porque la evidencia científica nos dice que los días después de la disrupción circadiana o de haber dormido poco, estamos más tristes, tenemos más tendencia a tener ansiedad y tener depresión. Aproximadamente, las cifras también oscilan entre un 20 y un 30%, dependiendo del estudio y la metodología utilizada, más también que tenemos menor capacidad de ver la solución a los problemas. ¿Vale? Y esto utilizan distintas escalas en los estudios, pero es muy interesante todo esto. ¿Vale? Por tanto, a nivel psicológico y a nivel emocional tiene un gran impacto. Y luego está la parte, hemos hablado de rendimiento postcognitivo, rendimiento emocional y el rendimiento físico. El rendimiento físico es la parte que, es más tolerante a la caída del rendimiento, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo sí que tira. Nos sentiremos cansados, nos sentiremos peor cuando entrenamos, pero nuestro cuerpo tira. Y eso lo dicen los estudios. Incluso en el mundo del rendimiento deportivo había un poco el debate de si realmente tenía tanto efecto negativo, ¿no? Porque había algunos estudios hechos hacía tiempo donde se veía que los atletas que habían dormido, o sea, que no habían dormido durante una noche, rendían igual que los que habían dormido, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo hemos visto que esto igual en una noche puntual puede ser así en algunos tipos de esfuerzo físico, pero que a largo plazo, ¿eh? Si este déficit de sueño se va acumulando, que se va acumulando, ¿vale? Pues vemos que obviamente tiene un impacto negativo. De hecho, hay un metaanálisis que salió en 2023 donde vemos que por cada hora no dormida y por cada hora que pasa después de no haber dormido esas horas, nuestro rendimiento cae entre un 0,5 y un 1%. Eso es mucho, ¿eh? Porque pensad que si, por ejemplo, dormís dos horas y vais a entrenar, pongamos a las 5 de la tarde del día siguiente, pues calcular la cantidad de horas que no habéis dormido en el día y todo eso es porcentaje que vais perdiendo de rendimiento, ¿no? Que es una bestialidad. Vale. Ya nos ha quedado claro. Prometo que esta es la parte así más mala, no la parte peor de qué nos pasa con esta privación de sueño que implica el trabajo a turnos. Ahora ya vamos a empezar a poner soluciones porque por eso quería tenerte aquí porque si no seguís al doctor Puyol, que es la mayoría lo hacéis, pero si no, hacedlo porque vais a ver su día a día y vais a ver cómo es posible. Eso sí, siendo muy disciplinado porque yo creo que aquí la clave, aparte del conocimiento, es la disciplina ante él, me imagino, si no, corrígeme si me equivoco. Pero podéis ver cómo siendo muy disciplinado se puede sobrellevar una situación que no es la ideal, pero bueno, que es una situación que muchos, pues es que es lo que hay, no tenéis, por el momento no tenéis opción. Entonces, vamos a empezar hablando antes, si te parece, nutrición primero y luego hablamos de entrenamiento, ¿vale? Porque es importante todo, que mantengamos un cuerpo lo más sano posible y esto lo conseguimos con ejercicio y con nutrición. Entonces, ¿cómo planificamos los horarios de las comidas? Y aquí no sé si quieres que hablemos, que cojamos turno rotatorio y turno nocturno, por ejemplo, o turno de 24 horas, que tú te los haces así como que no quiera la cosa, lo turno de 24 horas. Si quieres, tomamos esos tres tipos de turnos para ver cómo planificamos más o menos, primero los horarios, luego hablamos de el qué comer, primero cuándo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Súper. Vale, yo voy a lanzar una idea simple que a mí me ayuda mucho, ¿vale? En cuanto a planificar, porque a veces es complicado tener un plan muy concreto, ¿vale? Pero el mensaje claro es, en la medida de lo posible, la mayoría de las calorías, comerlas durante las horas de sol, ¿vale? Este es el concepto genérico que me gustaría que la gente se llevara, ¿no? Dice, ¿qué ha dicho antes? Pues ha dicho esto, ¿no? Es decir, la mayoría de calorías durante las horas de sol. Tengas el turno que tengas, ¿no? Tengas el turno que tengas. Exacto, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque nuestros ritmos circadianos, ¿vale? Se ajustan en base a tres cosas, fundamentalmente, y es cuándo comemos, cuándo entrenamos, cuándo dormimos, ¿vale? El cuánto dormimos lo perdemos de la ecuación, porque obviamente va a estar condicionado por el turno que vamos a hacer. Por tanto, las dos grandes herramientas que tenemos es cuándo comemos y cuándo entrenamos, ¿no? Vale. Cuando comemos es muy importante, somos biológicamente seres hechos para comer durante las horas de sol. Por tanto, la gran mayoría de mis calorías, ¿vale? Tendrían que ser ingeridas durante las horas de sol, ¿sí? Luego, más cosas. Está dos perfiles. Perfil, trabajo y no tengo nada de apetito, ¿vale? Que, por ejemplo, esto hay personas que le pasa. Y perfil de estoy trabajando y necesito comer, ¿vale? Para mí son dos perfiles que se tienen que afrontar de forma distinta, obviamente, ¿vale? Por tanto, yo, por ejemplo, turno de 24 horas, ¿sí? Yo sé que la mayoría de las calorías las tengo que meter durante las horas de sol, ¿no? Por tanto, yo lo que me planteo es dos, tres comidas, sí, dos, tres comidas, ¿vale? Durante las horas de sol. Normalmente acostumbra ser una al mediodía, una a media tarde y una por la noche temprano. Este, este, esto es mi, la forma que tengo yo de afrontarlo. Muy sencillo, muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer, ¿vale? Luego, más cosas. Por ejemplo, en un turno nocturno, sí, si, por ejemplo, sois compañeros que hacéis un turno que entráis a las 10 de la noche y salís a las 8 de la mañana, es, yo ahí, es el contexto que veo menos difícil, ¿vale? Más fácil no, menos difícil, ¿vale? Y es el contexto de, vale, pues el resto del día yo, o sea, tengo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Donde yo ahí, o sea, es mi día, es como el día normal, ¿vale? Donde puedo hacer, pues un buen desayuno, una buena comida, una cena temprano y luego entro a trabajar y durante las horas que trabajo yo lo que recomendaría sería no comer, ¿vale? Como si estuviéramos durmiendo, la verdad. Sería como yo la afrontaría. Sí que recomiendo muchísimo cuando sucede eso, y también nos lo dice la evidencia científica, y es el tema de la hidratación, que eso es fundamental. Es decir, el ser humano es bastante malo en distinguir la sensación de hambre y la sensación de sed, ¿sí? Y a veces, cuando estamos trabajando, trabajamos a turnos nocturnos, que no vemos el sol, tenemos la sensación y se pierde bastante la capacidad de decir, vale, tengo sed. Y muchas veces la gente interpreta que tiene hambre, pero realmente es un sentimiento de sed, ¿sí? Y muchas personas, cuando le haces esta reflexión y se empiezan a fijar, y este es mi feedback, te dicen, ostras, pues, mira, pues yo he entrado de turno a las 10 y hasta que no he salido no he bebido nada. Y dices, ostras, pues, ahí seguro que no tenías hambre, ahí seguro que tenías sed, muy probablemente, ¿vale? Este sería el contexto. Y luego, el otro contexto, me habías comentado, guardia, turno nocturno. Y el turno de 24 horas, que es el que haces tú, luego los turnos rotatorios, porque, claro, hay personas que pueden tener, imagínate, dos días de mañana, dos de tarde, uno de noche y luego libra tres, cosas así. Eso es, eso es. Vale. Pues ahí, en este contexto que me has comentado, por ejemplo, yo lo que sí que recomendaría es, claro, será raro, ¿no?, que tengas dos turnos consecutivos. Es decir, que hagas, que hagas noche, mañana, o sea, que tú empalmes la noche con la mañana, ¿vale? O sea, de un día al día previo, noche, y luego mañana y te tengas que quedar, por tanto, que trabajes 16 horas. Y yo creo que esto, corragidme, igual en algún caso sucede, pero creo que no sería lo habitual, creo, ¿vale? En ese contexto, pues, ahí sí que poco margen tienes, pero lo que sí que harías sería, durante el turno de noche no comer, antes de empezar tu turno de la mañana haría un desayuno en el trabajo, pues, más o menos bueno, ¿vale? Un desayuno, tu desayuno habitual, luego haría la comida de después del turno, es decir, por ejemplo, a las dos, luego me plantearía irme a entrenar y me iría a dormir temprano, ¿vale? Sería como yo enfocaría, por ejemplo, ese turno, ¿sí? Es decir, al final el concepto es bastante sencillo, yes, haga el turno que haga, tenga la disposición que tenga, yo intentaré mantener que yo siempre como durante las horas de sol, ¿vale? Independientemente del turno, porque es lo que, y con el entreno va a pasar algo muy similar, yes, es lo que os digo, tres conceptos, regulamos los ritmos circadianos con entreno, nutrición y horas de sueño. Las horas de sueño no lo he perdido, solo tengo estas dos, ¿vale? Pues estas dos las intento mantener constantes y ese es el mensaje que quiero hacer llegar, ¿vale? Porque al final, si le estoy cambiando las horas de sueño, que ya es suficiente estrés para nuestro cuerpo, imagínate si también cada vez le estoy cambiando las horas de las comidas y las horas de los entrenos. Es un auténtico cacao. ¿Me explico? Perfectamente. Vale, hemos hablado de cuándo comer, ahora vamos con el qué comer. Pues claro, me imagino este perfil que has descrito de que tienen muchísimo apetito y me imagino que no tendrán apetito de tomarse un brócoli cocido, sino que tendrán ganas de sándwiches, vamos, de típicas cosas de máquina de vending o cosas muy calóricas, porque pensamos además como que ese azúcar o que ese tipo de productos nos van a dar más energía. Entonces, ¿cómo distribuimos nuestros macronutrientes? ¿Cómo ingerimos esos hidratos, esas proteínas, esas grasas? Y sobre todo aquí quiero hacer especial hincapié en esas personas que salen de turno por la mañana, se van a ir a acostar, claro, para ellos les correspondería desayuno que dices, ostras, comida fuerte, pero claro, es que ellos luego se van a meter en la cama. Entonces, ¿cómo organizas los macros? Proteína, hidrato y grasa en las comidas. Súper, perfecto. Voy a ir por partes, a ver, que no quiero dejarme nada. La primera es, si por ejemplo estás haciendo un turno nocturno y eres de las personas que necesita comer porque tiene mucho apetito, primero, como os digo, asegurar la hidratación, esto es fundamental, y luego, dos, es un error pensar que un hidrato de carbono de perfil más procesado que poco procesado, tipo máquina de vending y demás, te va a dar la solución. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente vas a hacer un pico glucémico bastante importante, por dos razones, por el propio ultraprocesado más la disrupción del ritmo circadiano, ¿vale? Y luego tendrás el crash y probablemente te vas a encontrar fatal, ¿sí? Por tanto, ya solo quitando esto ya te vas a encontrar mejor. Y ya no te digo quitar, te digo sustituir. Para mí, ¿cuál es el snack perfecto? El snack perfecto para mí es una fuente de proteínas de calidad, ¿vale? Que es saciante, ¿vale? Te va a quitar el apetito. Además, a veces incluso puede ser una opción dulce. Te puedes hacer el día previo unos pancakes de proteína, puede ser un batido de proteína o algo así. Y luego, algo que me parece muy interesante en este contexto, es la fruta, ¿vale? Porque tú tienes que te llevas la fibra de la fruta más los micronutrientes de la fruta más el agua de la fruta. Por tanto, es perfecto ese snack de una fuente de proteínas de calidad más una fruta. Además, súper fácil de llevar, súper fácil de hacer y que no te tienes que preocupar muchísimo de decir, no, es que me tengo que planificar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. No, fácil de hacer, ¿vale? Bien. Luego también, vamos por partes. Los hidratos de carbono los asociamos en que nos van a dar energía inmediata, ¿vale? Mentalmente pensamos en eso, ¿vale? Pero realmente es una asociación que no es del todo correcto. Sí, la energía, las calorías nos pueden dar energía a nivel de decir, vale, sí, pues me siento que he comido bien, tal, venga, voy. Sí, el problema es que los hidratos de carbono, ¿sí? Son una gran herramienta cuando son de calidad, por ejemplo, para sintetizar triptófano, serotonina y melatonina, ¿vale? Que como sabemos que todos estos son fundamentales para dormir. Por eso cuando hay gente que dice, no, yo por la noche antes de irme a dormir no como hidratos, pues es un error. Los hidratos son necesarios también para sintetizar estas moléculas que son importantes para dormir bien. Por tanto, si me interesa estar despierto durante un turno de noche, los hidratos no van a ser la mejor opción. Por eso metemos una opción pues alta en proteínas y no muy rica en hidratos, como puede ser una fuente de proteínas y una fruta, por ejemplo, ¿vale? Ahí está el tema. Luego, ¿cómo lo repartiría yo en un turno nocturno? Vale, antes de irme de turno nocturno haría una comida baja en hidratos, ¿vale? Sería uno de los cambios que haría, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 10 y ceno pongamos entre las 7 y las 8 de la tarde, pues esa comida la haría baja en hidratos. La haría baja en hidratos sin duda, ¿vale? Para intentar favorecer eso y decir, vale, pues que mi cuerpo ahora no esté sintetizando, mucha se lo tenía mucha tal, porque sé que no vaya a poder dormir lo que me gustaría, ¿no? Y me dejaría los hidratos de carbono para el momento previo a irme a dormir del día siguiente, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, una persona, pongamos un caso que hemos visto antes, una persona que hace un turno, entra a las 10 de la noche, sale a las 8 de la mañana, pongamos que ha estado toda la noche sin ingesta, porque era de noche, y ha dicho, vale, pues no como nada durante la noche, pero antes de irse a dormir sí que quiere tomar algo porque tendrá hambre, puede que tenga hambre, además si la cena ha sido temprano puede que tenga hambre, y antes de irse a dormir, ¿qué puede desayunar? Porque aquí, claro, bueno, aquí sí que es interesante meter hidrato, ¿no? Sí, sí, sin duda, aunque si fuera a dormir, sí que lo metería, porque además también recordemos que hay la parte de que sí, es decir, ahora ya está respetando el ritmo circadiano, es decir, tu sensibilidad a la insulina será mejor, 100%, por tanto, es un buen momento para que los ingieras, aunque luego te vayas a dormir. Pero claro, esto viene precedido de que tú durante la noche, pues has prescindido de los hidratos, ¿no? Has dicho, vale, pues yo durante el turno, pues, por ejemplo, entro a trabajar a las 10 y, yo que sé, a las 4 de la mañana, pues me tomo un batido de proteínas y unas nueces, un batido de proteínas y 200 gramos de piña, que es muchas veces lo que yo hago, ¿vale? Y ya está, y luego, pues, por la mañana me hago un desayuno. Yo muchas veces, pues, os pongo un ejemplo, ¿eh? Desayuno, pues, una tortilla y dos tostadas. Esto es mi desayuno estándar, ¿vale? Y, pues, me voy a dormir o voy a entrenar o hago lo que sea, sí. Vale, ¿y qué hacemos, Antelm, con la cafeína? Porque, claro, en este tipo de turnos, encima, dependiendo del turno, lo mismo, sí que necesitas una ayudita, digo cafeína o digo bebida estimulante. Yo creo que siempre es mejor un café bien hecho que una bebida de estas de máquina energética. Pero, ¿cómo administramos la cafeína, por ejemplo, en este turno de noche, si luego nos tenemos que ir a dormir? Porque, claro, además me imagino que por la propia presión de sueño, en las últimas horas del turno, estás que te quieres morir. Entonces, ahí es cuando más te pide el cuerpo tomarte un café, pero es contraproducente con luego irte a acostar. Entonces, ¿cómo gestionamos la ingesta de cafeína para que nos ayude y no nos impida después descansar? Muy bueno. Mira, yo ahí lo gestiono también dependiendo de, por ejemplo, lo que voy a hacer. Te cuento por qué. Porque la evidencia científica nos dice que, y esto lo enlaza un poquito con el tema del entrenamiento, ¿vale? Porque es así como lo organizo yo. Es, si yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces es cuando salgo de la guardia, pues luego me voy a entrenar. Lo primero que hago después de salirme de la guardia es irme a entrenar, ¿vale? Que es también lo que dice la evidencia científica, que tiene más evidencia en cuanto a mejoría del estado metabólico de la persona y menos impacto negativo en el rendimiento deportivo, ¿vale? Es decir, termino el turno y en lugar de irme a dormir me voy a entrenar. Parece contraintuitivo, pero es lo que la evidencia científica apoya. Y esto nos permite, si lo haces así, te permite que tú en las últimas horas del turno, que es cuando más cansado estás, como tú comentas, es cuando más pressing del sueño tienes, ¿vale? Ahí puedes poder tomarte, pues, uno o dos cafés, ¿vale? O tres, que algunas veces pues lo necesito también, ¿vale? Y ahí, pues, beneficiarte de la cafeína en cuanto a rendimiento cognitivo y mantenerme despierto, más rendimiento deportivo, ya encarándolo al siguiente entrenamiento. Esta sería una opción, ¿vale? Y luego, muchas veces, yo también lo digo, depende de la sensibilidad de la cafeína a cada uno, ¿vale? Y eso es importante, pero si hacéis muchos turnos y tiráis mucho cafeína, probablemente, probablemente, no estéis ya muy sensibilizados a la cafeína, ¿vale? Lo digo porque, claro, ahí hay dos cosas. Hay la gente que solo utiliza la cafeína de forma puntual, ¿vale? Que es lo que yo creo que, en cierta medida, todos deberíamos hacer. Es verdad que la ingesta de uno o dos cafés al día es algo que es incluso recomendable para la salud general, 100%, pero más allá de esta dosis, yo creo que, y yo me incluyo, yo personalmente no lo hago porque abuso más de la cafeína y esto es algo que no hago bien y lo sé, ¿vale? Pero el irte más allá de los 200 miligramos de cafeína, que sean dos cafés, lo deberíamos hacer todos de forma puntual. Porque si lo hacemos de forma puntual, cuando lo hagamos, conseguiremos más de resultados. Si eres este tipo de persona, ¿vale?, que en el turno nocturno va a hacer esto y va a usar esa reserva extra y esa sensibilidad texta a la cafeína, ¿vale? Probablemente, si tú te tomas un café a las 4 o las 5, pues probablemente luego, si te quieres ir a dormir, te va a costar un poco más. Pero también hay un factor que digo que es importante y es, estás agotado. O sea, mi experiencia, ¿vale? No, 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 de verdad, estás agotado. Por tanto, la cafeína no te va a quitar ese sueño. Si estás en el contexto tal, te vas a quedar dormido. Es verdad que, ¿qué nos va a pasar? Que aunque te quedes dormido, la cafeína va a empeorar tu calidad del descanso. Es una realidad también, ¿vale? Por eso, muchas veces recomiendo este protocolo de decir, oye, si vas a utilizar cafeína antes de terminar el turno, porque estás muy agotado, aprovecha ese boost de cafeína para irte luego a entrenar y luego ya irte a dormir. Pero qué fuerza de voluntad hay que tener, ¿eh? Yo no sé lo que es hacer un turno 24 horas, pero salir de 24 horas, irte a entrenar, tela. Ya, 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 Hanna, sí. Es así, ¿eh? Pero también es un hábito y que creo que vale la pena, porque tú coges la evidencia científica y dices, vale, ¿qué intervención? O sea, la disrupción del ritmo circadianos es un factor de riesgo cardiovascular. Ya te lo dicen las guías de cardiología de las últimas que salieron en 2023. O sea, es un factor de riesgo cardiovascular. Vale, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es de las pocas cosas que puedo hacer? Pues cuidar los ritmos circadianos y entrenar. Y tenemos estudios que nos dicen que entrenar después de una noche de falta de sueño nos ayuda a reducir el impacto negativo de esa noche de falta de sueño en nuestra salud metabólica. Por tanto, al final dices, sí, es fuerza de voluntad, pero es la única herramienta que tengo para intentar mejorar la salud. Y es así. Y el mejor momento para hacerlo es justo después de terminar. Porque también diré otra cosa, porque como es un tema que es muy recurrente y que me preguntan mucho, la cuestión es, si tú, por ejemplo, terminas el turno, ¿te vas a dormir? ¿Cuántas personas son capaces de luego irse a entrenar? Porque está muy bonito decir, no, yo prefiero irme a dormir y luego irme a entrenar. Pero luego la gente te dice, es que estoy agotado y no puedo ir a entrenar. Y dices, lo entiendo. Si es que lo entiendo, pero es que claro, es que si no entrenas justo después del turno, muy probablemente no vayas a entrenar después. Muy probablemente. Exacto. Ahí está. Y para terminar con el punto de la nutrición, respecto a la suplementación, no vamos a hablar aquí de forma muy extensa, porque ya tenemos los otros tres episodios, pero en este caso te quería preguntar, no tanto suplementación para rendimiento físico o para descansar, sino al contrario, para poder estar un poco más alerta, entrando siempre dentro de los límites de la legalidad, que todo el mundo me entienda. Y se habla mucho de esto. Lo digo en broma, pero claro, si no la respuesta es fácil, pues ya sabemos cuál es. Pero también en el mundo de la suplementación se habla mucho de los nootrópicos y de este tipo de suplementos que te pueden ayudar a estar más foco, a no perder esa capacidad de tomar decisiones rápidas, porque, no sé, pienso en una persona como tú, pienso en una persona que es Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tienen que tomar decisiones rápidas, porque puede depender su vida de ello, o en tu caso, depender la vida de una persona, y lo mismo si estás ahí empanado diciendo ¿qué hago? ¿le pincho o no le pincho? Claro, pues, entonces, este tipo de suplementación, no sé, dime tú si tiene una evidencia, y puede ser interesante, lo mismo me dices, no, mira, Hanna, lo que hablamos de la creatina es perfectamente aplicable en este caso, ¿qué suplementación hay que nos pueda ayudar o que pueda ayudar a los que trabajáis a turnos para tener el foco mental lo más agudo posible en esas horas que estáis a contracorriente, por así decir? Súper. Mira, el suplemento más estudiado en este contexto, porque claro, al final nos basamos en evidencia científica, es la cafeína, es la realidad. O sea, la cafeína es el suplemento que tiene los estudios en personas con deprivación del descanso. Esto es así y hay pocos suplementos más que tengan evidencia en esas personas con deprivación del descanso. Uno es la cafeína, luego, el otro que tenemos que tiene evidencia es la creatina, que lo hablamos en su momento, ¿vale? Y luego también os contaré, recuérdamelo, para que no se me vaya de la cabeza, un nuevo estudio que ha sido de la creatina que creo interesante compartir con vosotros, ¿vale? El otro es la creatina, que como sabéis, la creatina es un suplemento que hay que consumir cada día, que como digo, siempre es una bañera que hay que llenar y hay que mantenerla llena, por tanto, es algo que debéis tomar tanto si estáis de turno como si no estáis de turno, ¿vale? Y que realmente pues tiene un impacto de un impacto positivo. Y luego, el tercer suplemento que está estudiado en personas que tienen deprivación del descanso es la tirosina, ¿vale? La L-tirosina es un aminoácido que también se encuentra en muchos alimentos, ¿sí? Y que es un aminoácido pro-sistema dopaminérgico, ¿vale? Es decir, pro-activación, pro-foco mental, ¿sí? Y a mí sí que este suplemento, al tener bien científica específica en personas con deprivación del descanso, sí que me parece interesante. Y es uno de los suplementos que personalmente uso cuando estoy de turno nocturno, ¿vale? Y la posología es bastante sencilla, se utilizan entre 500 miligramos y 1.500 miligramos de L-tirosina, ¿sí? Y yo los utilizo especialmente los días en que estoy especialmente cansado, que yo imagino que el turno va a ser largo y que el turno será demandante por la noche, pues me ingiero, pues eso, entre las pastillas son de 500 miligramos, pues entre una y dos pastillas entre las 10 y las 11 de la noche aproximadamente, ¿vale? Estos son los tres suplementos que tienen evidencia en el contexto de la deprivación del sueño, porque luego, si tú te miras otros nootrópicos que están muy de moda, por ejemplo, la rodiola rosea o la svaganda o incluso, pues otros como la hierba de león y cosas así, bueno, sí, tienen estudios interesantes pero en otros contextos, no en el contexto de la privación del descanso y creo que esto es muy importante porque, como sabéis, los resultados que se obtienen de un estudio solo se pueden aplicar en el contexto en el que se ha estudiado, ¿vale? Y eso me parece muy importante y os traigo los tres que tienen evidencia en el contexto que estamos hablando. Mira, a propósito de la creatina te quiero hacer dos preguntas que me han hecho a mí después del episodio que grabamos sobre la creatina. Uno, algunos me han escrito diciendo que los primeros días al comenzar a tomarla han notado como mucho malestar digestivo, incluso algo de diarrea. ¿Esto es normal y se pasa? ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, con el magnesio que a veces pasa? ¿O con el colágeno? A mí me pasa con el colágeno, fíjate. 100%. A mí con el colágeno también me ha sucedido. Sí que puede ocurrir, ¿vale? Yo recomiendo varias cosas con la creatina. Como os comentaba, muy importante una materia prima de calidad, escoger creatina Creapul, ¿vale? Y si habéis notado que os ha dado problemas digestivos, sí, escoged siempre una fórmula neutra, sin sabor, porque muchas veces no es la creatina sino que es el edulcorante o el saborizante que le han puesto a la creatina, ¿vale? Porque la creatina sin sabor no tiene mal sabor, tiene un sabor, pues no tiene sabor, ¿vale? Y claro, para meter sabor, si son sabores así como muy espectaculares que ahora está de moda, que todo tenga sabor súper espectacular, ¿vale? Pues claro, le han puesto mucho edulcorante y esto te hace esa diarrea osmótica típica de los edulcorantes. Por tanto, el primer mensaje es ese, es materia prima de calidad crea pur y que sea sabor neutro. Y luego, si has hecho estas dos cosas y aún así te ha dado problemas digestivos, la dosis de creatina que te tocaría, que es 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Es decir, si yo peso 90 kilos, 9 gramos, lo que recomiendo es repartir la toma en varias tomas. Es decir, si a mí me toca 9 gramos, pues haría 3 gramos por la mañana, 3 al mediodía, 3 por la noche. Y así, con estas tres estrategias que os he comentado, yo personalmente no he tenido ni en mí ni en otras personas ningún problema, ¿vale? Y luego también deciros que el cuerpo se acostumbra, que es algo que acostumbra ser transitorio y que en cuestión de una o dos semanas yo la mayoría de casos pues se han resuelto. Vale. Y la otra cosa que me han preguntado es si la creatina, o sea, después de tomarla ya pues eso, durante varias semanas, si puede provocar aumento de peso o retención de líquido, esto no tengo muy claro si me preguntaban por retención de líquido o aumento de peso. Ya. Esto hay, esto hay, hay un poco de mito, ¿vale? Y hay un poco de mito y un poco de verdad. Voy por partes. La creatina, por cómo actúa, recordemos que una de las cosas que hacía la creatina era meter agua dentro de la célula, ¿vale? Y esa correcta hidratación celular hacía que fuese una célula que estaba receptiva a los cambios, que estaba sana, estaba cuidada, ¿vale? Y por eso pues tenía más resiliencia al estrés, ¿vale? Como puede ser la deprivación del descanso y más capacidad de adaptación al ejercicio físico y más capacidad de rendir bien, ¿vale? Bien. Claro, esa agua intracelular, ¿sí? Esa ganancia de agua puede ser que nos cause algo de ganancia de peso que también es transitoria. Es una ganancia de peso, lo que dicen los estudios, entre 0,5 y 1,5 kilos como mucho, ¿vale? Y este 1,5 en varones y normalmente entrenados con mucha masa muscular, ¿vale? Recordar que era una cosa, la gente que le agobia el peso, que por cierto no te debería agobiar un kilo más o un kilo menos en la báscula, quiero recordar eso, ¿vale? Recordemos que es agua intracelular, es decir, no es agua de la que te hace verte mal, no es agua subcutánea, no es agua extracelular, es agua dentro del músculo, que en el mayor de los casos lo que se te verá es la masa muscular pues un poquito más redondo, un poquito más bombeado que se dice en el mundo del gimnasio, ¿vale? Es decir, un poquito más lleno a nivel de masa muscular, ¿vale? No es líquido que nos entengamos poco estético o estético o estéticamente mal, ¿me explico? Vale, genial, pues resueltas las dudas de la creatina. Y vamos con, hemos hablado de nutrición, vamos con el entrenamiento y empezamos, si te parece, con cómo distribuir los entrenos entre días de turno y días libres porque, claro, yo mente un poquito vaga puedo decir, pues oye, voy a dejar el entrenamiento para el día que libro, ¿no? Y el día que estoy trabajando, pues me quedo más en el sofá viendo alguna serie. Creo que esto no es la mejor idea, ¿no? Entonces, cómo distribuyo mis entrenamientos, claro, aquí también tú me dirás, es que hay que entrenar todos los días o deberíamos entrenar o al menos movernos todos los días. Entonces, ¿cómo distribuimos los entrenos si son más cardio, más de fuerza, más cómo hacemos? Súper, genial. A ver, también hay que decir que obviamente esto va a depender muchísimo del número de guardias de 24 horas, en mi caso, que tengas o el número de turnos nocturnos que tengas, ¿vale? Pero yo lo que os digo como conceptos generales para que lo podáis aplicar es, cuando tú sales de turno, obviamente, yo siempre lo digo, lo mejor que puedes hacer va a ser entrenar, pero no va a ser el mejor de tus entrenos. Este es el titular, ¿vale? Y me parece interesante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pues yo prefiero no entrenar, ¿vale? Porque, pues eso, porque estoy cansado o tal. No, yo pienso que es un momento óptimo para poder entrenar, pero planteate hacer un entreno que no sea, que no vayas a buscar el mejor entreno de tu vida, ¿vale? Sí que es muy interesante hacer un ejercicio de fuerza por la implicación que tiene a nivel metabólico, sí, y predominantemente yo recomiendo un ejercicio de fuerza donde no haya esfuerzos maximales o submaximales, es decir, que te muevas en rangos de repeticiones de entre 8 a 20 repeticiones, ¿vale? No buscar, pues, fuerza máxima ni esfuerzos máximos, ¿vale? Una intensidad, para que nos entendamos, media, alta, pero no alta o máxima, ¿vale? Esa sería la recomendación. Luego, también, personalmente, y esto ya un poquito más de experiencia personal, a mí hacer cardio, o sea, intentar combinar el ejercicio de fuerza con algo de cardio después de las guardias me ayuda mucho, sobre todo también con el estado anímico, ¿sí? Que sabemos que el ejercicio cardiovascular tiene mucho impacto en el estado anímico, ¿vale? Así que intento hacer una combinación de ambos y ambos a una intensidad media-alta, no alta o submaxima, es decir, no es el entreno para ir a hacer un walk de crossfit y decir, voy a dar el 100%, no, es ese día en decir, oye, voy a dar entre un sólido 7-8 de lo que hay en mí, ¿vale? Y eso es lo que recomiendo. Y luego, ¿cómo distribuirlos a la semana? Yo os diría que intentad, intentad eso, entrenar justo después del turno nocturno o justo después de la guardia, ¿vale? Esto sería una recomendación número uno, también ayudáis al ritmo circadiano, le dais ese punto de decir, estoy entrenando durante las horas de sol, que eso es importante, y luego, de días de la semana, yo lo pondría como un día eso, de una intensidad moderada-alta, ¿sí? Y buscaría hacer una actividad que dentro de vuestra rutina encaje ahí, ¿sí? Y ya está. Esta sería la recomendación y el resto de días, pues, los iría un poquito adaptando, sabiendo el cuánto tú tienes el turno nocturno o la guardia y hacerlo de esta manera, básicamente. Y el entreno, entonces, buscando ese esfuerzo máximo, lo dejamos entonces para un día o bien libre o que hayamos podido dormir, ¿no? Para después de dormir. Ahí está, 100%. Vale. 100%. Vale. ¿Y utilizar el ejercicio para activarnos justo antes de entrar a trabajar? Esta también es una excelente herramienta. Yo, esto es una herramienta que para las personas que hacen turnos nocturnos, ¿vale? Que no guardes porque las guardias estás ahí metido 24 horas. Es una herramienta que yo pienso que es muy interesante. El día, el día del turno nocturno, irte a entrenar antes de irte a trabajar. Esto me parece, me parece una excelente idea. Vale. Y ya. Porque, mira, de hecho, de hecho, Hanna, perdona, mira, de hecho, el, si tú te revistas, o sea, revisando la evidencia científica vemos que el ejercicio físico mejora el descanso, lo hagas en el momento que lo hagas, salvo en una excepción, justo antes de irte a dormir, ¿vale? Pues esto, llevarlo a tu favor, ¿vale? Y dices, vale, voy a hacer un turno nocturno, por tanto, justo antes de entrar, bueno, justo antes, ya me entendéis, antes de irme a trabajar, voy a hacer un muy buen entreno antes de irme a trabajar. Y esto te, vas a entrar al turno comiéndote, comiéndote el mundo. Yo, de hecho, alguna vez, personalmente, con las guardias de 24 horas, antes de empezar una guardia, aunque, si por lo que sea, pues me he levantado más temprano y he ido a entrenar. Y he entrado a la guardia con mejor, bueno, a comerte el mundo, ¿no? Así que también es una herramienta que me parece interesante. Y última pregunta respecto al entrenamiento y vuelvo otra vez al tema de entrenar al salir de guardia o al salir del turno cuando después te vas a ir a dormir. Ya nos ha quedado claro que es beneficioso, bueno, desde el punto de vista metabólico, también para estado de ánimo. Quizá aquí sí que deberíamos evitar, aunque vayamos a entrenar, bueno, creo que un poco nos lo has dicho antes, pero evitar, pues por ejemplo, ir a entrenar una media maratón que aunque vayas corriendo ligerito pero te va a subir mucho la temperatura corporal y vas a segregar mucho cortisol. Entonces, este tipo de actividades sí o sí evitarlas en ese entreno que hacemos post-turno, pre-cama. Sí, sí, sí. 100%. Ahí sí, sí, sí. Vale, clarísimo. Pues ahora vamos a hablar de algunos, no podemos hablar de todos los industrias o sectores en los que trabajo a turnos, pero sí que me gustaría que hablásemos de cuatro tipos de trabajadores, por así decirlo, que en concreto me han preguntado, me han escrito preguntándome por, bueno, cómo sobrellevar el tipo de trabajo que tienen ellos y las consecuencias negativas de ese trabajo que tienen. Vamos a comenzar, es de parece, con comandantes de vuelo, tripulantes de cabina de pasajeros, porque claro, estas personas, aparte de que se les va al garete todos los ritmos circadianos por los cambios de zona horaria, además tienen, su cuerpo tiene que hacer frente a cambios de presión, cambios de temperatura, deshidratación, afección directa del sistema circulatorio, entonces para estas personas en concreto, aparte de todas las recomendaciones que ya nos has dado, ¿a qué tienen que prestar especial atención y qué herramientas les pueden ser útiles para sobrellevar todos estos efectos secundarios, por así decir, de su trabajo? Brutal, realmente es una situación compleja, es una situación compleja porque hay una serie de imponderables que tú ahí no puedes hacer nada porque el tema de las presiones, el tema de las temperaturas, no puedes, muy poquito tienes a tu mano para poder hacer, pero especialmente factor número uno y lo que más les va a influenciar va a ser el tema de la hidratación y de la calidad nutricional, ¿vale? Porque recordemos que nuestro sistema circulatorio, ¿vale? Lo que, por ejemplo, causa, o sea, la retención de líquidos, por ejemplo, que experimentamos después de un turno nocturno, es secundario a una inflamación generada por la disrupción circadiana en gran parte, ¿vale? Por tanto, ese entorno circulatorio que se ve perjudicado en un vuelo por la disrupción de ritmos, presión y demás, todo esto es, hay que poner mucho énfasis a la calidad nutricional de las cosas que comemos, ¿vale? Y intentar hacer una nutrición pues lo menos inflamatoria posible e intentar escoger opciones nutricionales que sean muy ricas y en nutrientes para intentar paliar todo eso. Eso más la hidratación. Ahí sí que tiene que ser una constante brutal. Yo incluso también suplementaría con magnesio que sabemos que tiene un papel fundamental en cuanto a la salud del endotelio y a la regulación de los iones y ahí sí que intentaría ser muy constante con el tema de la hidratación. Incluso añadiría sales minerales a las bebidas o agua de mar que quizás es más fácil para llevar con el agua. Podría ser interesante. Total. Las dos opciones me parecen muy interesantes y añadiría un suplemento de magnesio también sin duda. Y luego la comida me parece fundamental intentar pues yo tampoco no conozco de primera mano las opciones que hay dentro del avión pero intentaría llevarme opciones nutricionales ricas en nutrientes para cuidar esa salud endotelial porque es que si no va a ser muy complicado que luego cuando te bajes del avión te encuentres bien. Hombre, si tienen las mismas opciones que los pasajeros mucha calidad nutricional no tienen los pobres. Por eso. No sé si en su caso la cosa cambia pero vamos. Vale, pues nos queda claro para personal de aviación. Vamos con otro sector en este caso conductores, conductoras, transportistas que en este caso claro lo más llamativo es que pasan muchas horas sentados o sea su sedentarismo es bestial no lo siguiente pobres y además claro tienen que tener o mantener una concentración permanente porque aquí no te vale hacer una siestecita a ver puedes parar pero si encima van con el tiempo justo y no pueden parar pues ahí tenemos un problema entonces ¿qué pueden hacer estas personas especialmente para hacer frente sobre todo a ese sedentarismo que claro aquí no vale con ir 45 minutos una hora a entrenar es que contrarrestar es tantas horas sentado tal cual ahí la única opción que veo yo es lo que en la evidencia científica se llaman los snacks de movimiento que así como pensamos en un snack es decir una comida que me como rápidamente pues los snacks de movimiento sería en un tiempo en un corto tiempo vale decir vale pues ¿qué me puedo parar? ¿un cuarto de hora en una gasolinera? pues ese cuarto de hora lo dedico a ir a comprar una bebida ir a comprar lo que sea a ir al servicio y hacer ejercicio y lo puedes hacer con tu propio peso corporal vale hacer un un pequeño hit vale esos snacks de movimiento en la evidencia científica nos dice que tiene un impacto positivo a nivel de salud y a nivel de rendimiento cognitivo es que recordemos eso que es muy importante recordemos que el músculo es un órgano endocrino metabólicamente activo que secreta mioquinas y esas mioquinas impactan directamente en la salud cerebral por tanto te va a activar ese ejercicio que tú hagas va a ser mejor que cualquier otro suplemento para mantener tu activación durante todas las horas que estás conduciendo aparte del tema cognitivo tienes la parte metabólica y sabes que ese ejercicio de corta duración pero de alta intensidad tiene un impacto metabólico protector ante todas esas horas de sedentarismo así que los exercise snacks que se llaman en la literatura científica son la acción perfecta para este tipo de trabajos el siguiente grupo de trabajadores es personal lo he puesto como operario personal mantenimiento pero aquí también podría entrar por ejemplo personal de seguridad que son personas que aquí al contrario no tienen lo mismo no tienen nada que hacer nada más que observar entonces tienen que estar o sentados en una garita pero tampoco tienen nada que les mantenga espabilados que esto también ojo porque no sé yo que es peor sino parar o no tener nada que hacer encima durante la noche entonces no sé si en este caso pues casi un poco lo mismo que hemos visto ¿no? Snacks de movimiento y estar lo más activo mentalmente posible dentro de que cumplas con tus funciones laborales totalmente y sí o sea yo los snacks de movimiento también es un contexto que lo recomiendo de hecho con algunos compañeros de seguridad del hospital esto lo ha hablado algunos saben que les he dado estos consejos así que igual nos están escuchando porque sé que sé que están bastante activos y que me siguen por tanto esto se los he recomendado 100% y luego además también está la parte de decir vale si es personal de seguridad muchas veces tienes la posibilidad de no estar en un sitio fijo ¿no? y yo aprovecharía que si tienen esa posibilidad de decir no es que tengo que ir dando vueltas y tal pues esto obviamente es mejor y te ayuda a mantenerte un poquito más activo que el hecho de estar ahí sentado tal que esto claro también a nivel cognitivo es muy complicado vale y he dejado para último lugar no porque sea menos importante sino porque es tu profesión he dejado personal sanitario porque claro yo pienso en el personal sanitario pienso por ejemplo personas que trabajan en ambulancias uvimóvil personas que están en urgencias claro ahí tienes que sumar esto también les pasa por ejemplo a los comandantes de vuelo tienes un nivel de responsabilidad un estrés añadido a tus funciones que también puede jugar en tu contra entonces en este caso ya como recomendación personal tuya desde tu experiencia también para hacer ese manejo del estrés porque encima si estás más cansado eres todavía más sensible a situaciones estresantes respondes peor tomas peores decisiones en fin lo que hemos hablado ya entonces ahí en esos casos tú como manejas bueno pues situaciones pues muy serias que te puedes encontrar en tu práctica habitual vamos es muy difícil yo realmente antes que dar un consejo quiero decir que que es muy difícil o tú como lo llevas más que consejo tú como lo llevas yo personalmente no no os digo para mí realmente es uno de los retos porque tú realmente estás entrenado para estás entrenado para dar una atención de 10 en cualquier momento estés lo cansado que estés y anímicamente como estés y es la realidad y estás entrenado para eso y es muy difícil o sea realmente dices que o sea son muy pocas las profesiones que tú estás haciendo esa transferencia y estás en ese grado de exigencia tan alto o sea hay realmente muy poquitas profesiones que tengamos esa responsabilidad tan grande claro yo aquí me gustaría hacer un llamamiento a decir que por ejemplo el tema de las guardias de 24 horas que es algo muy arcaico que la gran mayoría de países del mundo ya no se hacen y que por suerte la gran mayoría de profesiones ya no hacen que hacer un turno nocturno ya es algo muy duro pues imagínate hacer una guardia de 24 horas que creo que solo lo hacemos los médicos así que yo creo que hay que hacer un llamamiento a que las condiciones del personal sanitario de este país especialmente en España y sé que hay algunos países de Latinoamérica pues cambien y mejoren realmente claro estamos delante de un reto porque es algo pues muy difícil de hacer en el momento que sea es decir dar una atención de calidad a problemas complejos es algo muy difícil donde tienes que estar muy entrenado y que lo hacemos cada día pues imagínate hacerlo a las 4 de la mañana por tanto habiendo dormido o habiendo trabajado 20 horas y habiendo dormido pues poco o nada ¿no? por tanto ¿cómo llevarlo y cómo gestionarlo? pues con mucho autorreconocimiento a uno mismo decir oye esto que estoy haciendo es realmente complicado y tienes que gestionarlo emocionalmente y decir oye pues si en algún momento dices bueno pues tengo que reconocer que es difícil que me estoy enfrentando a algo complicado y que sea como sea lo voy a hacer lo mejor que pueda ¿vale? y voy a dar mi 100% en ese momento ¿sí? y que realmente es una situación que yo creo que el hecho de decir tengo que ver algo muy complicado sin haber dormido durante 20 horas yo creo que es algo que el sistema no te debería permitir que te vieras expuesto a esta situación ¿me explico? sí porque al final es un claro es un contexto muy complicado aunque es verdad que la mayoría de médicos pues lo hacemos lo afrontamos y damos una atención de altísima calidad ante esta situación bueno es lo que yo que estoy estudiando ahora un máster en bioética y hablamos mucho de cuidar a los que tienen que cuidar porque las personas que tienen que cuidar de nuestra salud pues tienen que tener un buen estado de salud porque si no estamos un poco absurdo toda la situación pero bueno esperemos que esto cambie para vosotros Antel te quería preguntar también ahora cambio de giro giro radical la conversación por todos los accesorios estos que nos venden que si gafas con filtro gafas sin filtro cuando sales de guardias es por la mañana ponerte gafas de sol para que la información lumínica no te active todo este tipo de cosas que hay hasta qué punto son útiles tú las usas no las usas vale yo pienso que la información es poder voy a ir por partes es decir por ejemplo la luz azul es siempre mala pues la realidad es que siempre mala no es porque si yo pretendo activarme vale por qué tengo que evitar la luz azul por ejemplo es decir esto tienes estudios de exponer a estudiantes antes de una clase a luz azul y otros que no están a luz azul y los que se exponen a luz azul rinden más cognitivamente que los que no están expuestos a luz azul y dices pues así la luz azul es buena o es mala bueno pues es buena o es necesaria cuando tienes que estar activado y cuando no tienes que activarte pues no es necesario pues estas gafas que las llevo 24-7 no tienen bloqueo de luz azul no lo tienen porque si no yo por la mañana cuando me levanto de dormir intento hacer algo y estoy delante del ordenador pues me voy a quedar dormido porque no tengo el estímulo lumínico que me haga despertarme por tanto claro hay que contextualizar un montón y esto lo pongo por ejemplo con la moda del bloqueo de luz azul y hay que contextualizar las cosas claro que sí vale por tanto esto yo personalmente cuando sales de la guardia si tú directamente te vas a dormir vale decirnos que salgo de turno a nocturno y me voy a ir directamente a dormir sí que le veo sentido el hecho de decir me pongo las gafas de sol que no me dé la luz que no me despierte y me meto en la cama y me voy a dormir ahí le veo cierto sentido vale pero si tú no te vas estrictamente a dormir directamente lo que sí que tiene sentido es que te despiertes y lo que nos dice la evidencia científica es que exponerte a la luz azul perdón a la luz solar luz solar después de un turno nocturno ayuda tremendamente a regular los ritmos circadianos mejora el estado de ánimo mejora la sensibilidad a la insulina y además también reduce el pico de cortisol así que es perfecto vale si tú enseguida no te metes a la cama lo que recomiendo y es una de las rutinas y las personas que trabajan en mi hospital de Aranfe es que yo cuando termino el turno me cojo un café de la cafetería vale me voy y me voy fuera y me tomo el café tranquilamente mientras me da el sol vale y luego me voy a entrenar esa esa es la rutina vale sí pero la realidad es esa ¿no? pues das un estímulo super positivo para reajustar tu ritmo circadianos como es la exposición al sol vale y pues en este caso pues la cafeína y me voy a entrenar vale y luego otras cosas perdona que ahora me he acordado luego hay otros gadgets y otros accesorios que se van a poner o que ya se están poniendo muy de moda como puede ser por ejemplo el tema de potenciadores de la respiración nasal no sé si lo has visto las tiras de la nariz para vale para respirar mejor y demás yo esto sí que lo puedo ver una herramienta en el turno nocturno vale porque sí que se ha visto que el hecho de que respiremos bien por la nariz mejora el rendimiento vale y lo veo como una medida muy poco invasiva vale para mejorar nuestra respiración y mejorar nuestro rendimiento sin tener ningún impacto secundario a nivel de activación de otras cascadas metabólicas que no nos interesen en ese momento esto sería una de las herramientas que también utilizaría y luego algún accesorio más que has visto que vendan sobre todo me llama la atención lo que se están promoviendo especialmente en redes sociales el uso de gafas con filtro estas gafas tienen el cristal amarillo el cristal rojo desde por la mañana incluso personas que están en exterior que digo espérate estás en el exterior te estás poniendo un filtro vamos a ver lo mismo métete dentro estas cosas que digo no sé lo mismo tiene alguna evidencia que yo no desconozco lo único que por ejemplo tiene evidencia en cuanto a terapia lumínica es que y esto es lógico que a medida que van pasando las horas y cuando se va haciendo de noche que por ejemplo la luz que hay dentro de casa no sea luz azul sino que sea infrarrojos eso tiene evidencia y ahí estás imitando el ocaso del sol y eso sí que tiene una evidencia potente y es la realidad también es verdad que hay que decir que comprar infrarrojos para toda la casa además que la casa queda graciosa toda de roja la verdad no son económicos esos filtros que yo lo digo porque yo lo he estado mirando y tenemos una pequeña lámpara en la habitación para antes de irnos a dormir pues sí que lo ponemos pero para nada no es económico eso sí que tiene evidencia y luego el tema del filtro de tal yo siempre digo que esto es el marketing si ahora hacemos este podcast y salimos los dos con las gafas o las gafas puestas sí 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 claro tal ese que dicen ostras pues estos dos es que están en el 2000 en el 2050 no están en 2024 están en 2050 realmente no tiene evidencia por eso he empezado con lo del tema de la luz azul y porque digo no es que hay que romper eso porque hay que contextualizarlo muy bien y de hecho también es un error es decir la luz solar también es un gran estimulador de los ritmos circadianos y la luz del sol durante las horas que pasan no es la misma el sol emite una radiación distinta y esta radiación estamos hechos para entender esa radiación al sol por lo tanto lo mejor que tú puedes hacer cuando cuando estás en contacto con el exterior es no interferir con el mensaje que te está dando la radiación solar porque es el mensaje que va acorde al ritmo de la tierra y a tu ritmo circadianos es que es así sí totalmente te voy a pedir Antel que nos expliques cómo es una rutina o sea cómo es tu rutina en vez de preguntarte así en teoría sobre otros turnos cómo es por ejemplo tu rutina semanal y cómo te organizas con los turnos de 24 horas y también cómo organizas las cargas de trabajo o sea ya no solo tus entrenos tus ingestas tus turnos o tus guardias sino por ejemplo tú estudias mucho investigas te acaban de dar o acabas de publicar algo que lo he visto hace dos días no acabas de publicar entonces claro toda esa labor de investigación que tú tienes que hacer de estudios y demás eso también necesita de una concentración necesita de un tiempo entonces cómo te organizas tú con todo este jari que tienes con las guardias de 24 horas para ser lo más productivo posible y no morir en el intento correcto correcto yo mirad lo que intento hacer a ver hay que quiero deciros una cosa también y me parece importante es decir los turnos nocturnos las guardias de 24 horas nos condicionan mucho ¿vale? condicionan tremendamente pero hay un factor y es decir a veces tendrás días donde no podrás y es mejor que dices oye mira pues no hago nada adiós pero hay días donde tienes que decir no mira pues oye pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro y tal porque a veces también no quiero ser tampoco o sea igual voy a hacer un poquito de abogado del diablo ¿vale? pero a veces dices vale pues si quiero conseguir algo pues tengo que hacerlo aunque haya dormido poco aunque no esté en las condiciones óptimas pues tengo que hacerlo ¿no? ese es el objetivo y quiero luchar a por ello ¿no? pues a veces hay que hacerlo oye y no lo hagas en las condiciones óptimas yo personalmente el día que y esto hay poca evidencia al respecto pero el día que me encuentro peor es el día post-post guardia es decir no es el día justo al terminar la guardia ¿vale? es decir si he hecho guardia el domingo el lunes el lunes acostumbro un contagio bastante decente el martes acostumbro está reventado ¿vale? por tanto yo ahí dosifico según eso según eso y según las guardias que tengo yo intento los días fuertes de trabajo para mí siempre es pues no sería no sea el post-post sino sería el siguiente día ¿vale? es decir si tengo guardia el domingo el miércoles sería el día fuerte de trabajo miércoles y jueves sería el día fuerte de trabajo ¿vale? serían los dos días donde por ejemplo yo sé que me voy a encontrar más o menos más o menos bien y a partir de ahí lo intento organizar decir que es mucho prueba y error ¿vale? es mucho prueba y error porque realmente tampoco no tienes evidencia al respecto pero lo que sí que os puedo decir es que el hecho de que cuidéis los ritmos circadianos los días en que lo podéis hacer y que prestéis atención a todas estas cosas yo siempre ya digo que nos pone en una gran ventaja respecto a no hacerlo porque tenemos gran evidencia de que hacerlo tiene un impacto positivo por tanto tienes que hacer turnos roturnos sí el impacto negativo te lo vas a llevar también pues voy a intentar minimizarlo el minimizarlo ya es tenemos mucho ganado y tú sí que mantienes unos horarios más o menos regulares no quiero decir fijos porque tendrás tu flexibilidad pero bueno tanto de comidas como de entrenamiento eso sí o el entrenamiento también lo vas cambiando según el día de la semana yo todos los días de la semana intento entrenar aproximadamente a la misma hora y el único día que cambio el entrenamiento de hora es cuando salgo de guardia que entreno justo después de haber terminado la guardia ¿vale? esto es el cambio que hago y las comidas intento hacer muy poquitos cambios con las comidas sí intento respetar muy bien las comidas y ahí quiero lanzar quiero hacer un especial atención y creo que las personas que hacen turnos y que hacemos guardias el ayuno intermitente es una gran herramienta para nosotros ¿vale? eso me parece muy importante así que lo dejo ahí especialmente con el ayuno en las horas de la noche ¿vale? es decir en intentar comer la gran mayoría de calorías durante el día sí ahí pienso que el ayuno intermitente las personas que trabajan a turnos o que hacemos guardias es una excelente herramienta vamos sí eso en el otro episodio con la profesora Rolde Lama justamente nos lo ha dicho que las personas que trabajen por la noche tienen que prestar especial atención a esto porque el propio ayuno fisiológico que hacemos normalmente ya de por sí por las horas que estamos durmiendo quien trabaja de noche puede que se lo salte por eso porque aumenta el apetito porque te aburres entonces a eso sí que hay que prestarle especial atención a ese ayuno eso es vale y Antelm última pregunta ya bueno ya hemos pasado la hora de grabación última pregunta pero que esto también es importante porque al final el ser humano es un ser social que necesita relacionarse con otras personas y a veces con estos horarios laborales tan locos pues es complicado ya no te digo pasar un rato con amigos es complicada la convivencia es complicado conciliar en casa no me imagino ya quienes además tengan niños pequeños tengan hijos adolescentes bueno que tengan familia o personas incluso mayores a su cargo entonces alguna recomendación porque esto también aquí no creo que haya mucha evidencia aparte de que necesitamos contacto social pero alguna recomendación precisamente para esto para que aunque tengas horarios que van un poco contra corriente y contra los horarios de la mayoría para no quedarte descolgado en ese sentido porque eso también es algo a lo que hay que prestar atención mi principal recomendación es la comunicación de decirlo o sea de verbalizarlo porque lo que hemos dicho al inicio del podcast de forma como como coño sí casi casi en tono de coña de decir oye no pues el día post guardia no voy a tomar decisiones no me voy a pelear con mi pareja y no voy a tener conversaciones serias pues oye pues por qué no lo establecemos como una regla de convivencia también ¿no? porque realmente va a ser necesario y yo creo que verbalizarlo es muy importante decir oye hoy pues no es el día hoy no estoy de buen humor o no hoy no estoy en el mejor de mis humores o me explico que hay días que sí que has hecho el turno no turno pues todo ha ido bien tal no sé qué y te encuentras bien también deciros las personas que hacen años que hacen turnos o que hacen guardias también nos van a decir que te vas adaptando es verdad porque cada vez te adaptas más y bueno y ya pues a veces más a veces menos pero bueno pues te has adaptado ¿no? pero sigue estableciendo lo de decir oye pues el día post guardia igual no es el mejor día para discutir o para hablar algo importante y decir oye pues igual estoy ese día si me ves un poquito más triste o me ves un poquito menos comunicativo o me ves menos happy contento y demás pues oye no te preocupes es normal esto es por esto sabes que no haya rayadas comunicarlo verbalizarlo porque si no igual también desde el otro lado de la pareja que no hace las guardias puede decir oye que le pasa y está bien y habré hecho algo y tal igual pues la otra persona también se raya ¿no? claro por tanto no te iba a decir que este podcast que igual que es recomendable que lo escuchen personas que tienen trabajos a turnos que lo escuchen también las personas que conviven con ellos porque para mí por ejemplo el sábado es el día normal de estar que es sábado y lo mismo tú si estás saliendo de una guardia de 24 horas el sábado es tu lunes o tu domingo por la noche que es el momento de bajona para muchas personas entonces que también las personas que conviven con los que trabajáis a turnos tienen que saber que esto es así sí también yo entiendo hay una parte que es complicada porque yo creo que si yo con las guardias de 24 horas digo que si uno no lo ha hecho no sabe lo que es o sea yo aunque suene muy así esto pero de verdad el haber trabajado seguido 24 horas sin parar o prácticamente sin parar y o sea la sensación que tienes después de agotamiento físico de agotamiento mental es algo que a mí me cuesta a mí me cuesta describir y que realmente lo tienes que y luego la fortaleza mental de decir tengo otra guardia y sé que va a ser así o que potencialmente va a ser así y enfrentarte a ello con buena predisposición con buen tal y tal hay un punto ahí de resiliencia muy muy fuerte por tanto sí yo creo que es una situación complicada y que lo y que lo importante también es es comunicar comunicar cómo te sientes cómo lo has vivido y hacer partícipe a la otra persona y decir pues me siento así o me siento así Pues Antel millones de gracias por esta cuarta visita al podcast es un súper placer charlar contigo siempre y estoy segura de que con esta visión tan práctica que nos has dado estoy segura de que vas a ayudar a muchas personas que están un poco perdidas con este tema así que gracias infinitas muchísimas gracias Jano ha sido un placer no sé aún cómo han pasado una hora la verdad esto me ha pasado súper rápido sinceramente y nada espero que os haya ayudado como veis yo lo que hago tiene una parte muy grande de evidencia científica un poco por formación profesional y luego también hay esa pequeña pizca de experiencia personal os digo que aparte de apoyaros en la evidencia científica en lo que escucháis en los podcast tanto en el mío como en los otros de Jano que los he escuchado y demás que son muy interesantes aparte de eso no tengáis miedo a probar a la prueba y el error porque al final si durante muchos años de vuestra vida vais a hacer turnos es importante que vosotros os conozcáis hayáis probado distintas cosas y digáis oye esto me va bien esto no me va bien que al final los estudios se hacen con una N con un número de personas de 100 150 200 pero luego uno mismo es N igual a 1 por tanto tú luego uno tiene que probar y decir vale esto me va bien y voy a hacerlo así vale así que espero haberos ayudado y una cosa que quiero añadir yo que luego es que después de tus episodios siempre me hacen una cantidad de preguntas que yo no puedo responder porque no soy médico y por supuesto no tengo los conocimientos que tienes tú entonces invito a que las personas te pregunten a ti que pregunten a los profesionales médicos y también quiero hacer hincapié en que todo lo que compartimos en este podcast es una información general no se puede aplicar o sea esto no es lo ideal para cada uno de nosotros siempre digo cada vez que hay un doctor o doctora en este podcast siempre digo que tú eres médico pero no eres mi médico no eres el médico de cada uno de los que nos escucha porque cada uno tiene unas circunstancias muy particulares entonces toda esta información es guay porque nos sirve para tener un contexto y un conocimiento pero luego cuando queramos ir a lo personal individual por favor ni me escribáis a mí ni a ninguna otra persona en redes escribid a los profesionales como el doctor Puyol aquí te llamo doctor porque para eso eres doctor escribid a los profesionales que son los que os pueden ayudar por favor Instagram no es un lugar para diagnosticar nada y si hay algún médico que os diagnostica por Instagram malamente mal malamente total así que dicho esto de nuevo te doy las gracias Santel es un super placer siempre charlar contigo gracias mil gracias un abrazo espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio en el próximo episodio ¡Gracias!